En la jornada de ayer, un jueves de comadres bastante alcoholizado por parte de los conductores, 76 de ellos fueron retirados de circulación por conducir con ingesta de alcohol. Unos números que nos preocupan, obviamente que se debe a la multiplicidad de controles que se han realizado desde La Quiaca hasta Libertadores General San Martín, con el centro de gravedad en nuestra ciudad capital. Además de estos 76 conductores, hay que destacar que dos de ellos eran conductores de servicio público de transporte de pasajeros, de remises, lo que hace aún más grave esta conducta, más preocupante. También se han realizado en la jornada de ayer 11 actas por exceso de velocidad y 185 actuaciones por infracciones varias, tipificadas en la Ley Nacional de Tránsito 24.449. Una persona, lamentablemente, tuvo que ser arrestada por resistencia a la autoridad, por no colaborar con el personal actuante en el momento del control. Vamos a seguir trabajando fuertemente. Los controles van a ser las 24 horas en todo el territorio. Hemos recibido requerimientos de distintos municipios, comisiones municipales, donde vamos a trabajar en forma coordinada y conjunta con las direcciones de tránsito, de manera tal de que contamos con los recursos humanos y con los elementos de medición suficientes como para lograr la simultaneidad y el control en todo el territorio. Así creo que esto es importante. Pedimos una vez más colaboración, que todos los conductores se abstengan de consumir alcohol y que si van a consumir alcohol, que utilicen otras figuras como la del conductor designado, conductor responsable, utilicen el transporte público de pasajeros. Es decir, hay distintas herramientas como para llegar sanos y salvos a un determinado destino.